Bueno, primero hay que recalcar la importancia de la obra y por ello es pues que nuestro legislador, en este caso el presidente de la asamblea, ha querido conocer la obra. Eso es importante porque nos obliga a hacer las cosas bien, porque estamos siendo fiscalizados, eso es importante. Y estamos aquí haciéndole conocer la envergadura de la obra y el avance. Estamos en el cronograma de avance correcto. Es una inversión entre puente y acceso de 92 millones de bolivianos que se están invirtiendo para facilitar el tránsito entre Santa Cruz y Porongo. Tomando en cuenta la cantidad de ciudadanos que habitan ambos municipios, esto va a ser un alivio para que puedan transitar sin dificultad. Vemos el flujo de vehículos que tiene el puente alternativo y esto pues va a ser un alivio para ellos. Estamos aliviados de que haya una fiscalización de parte de nuestros asambleístas y de parte de la fiscalización que tenemos contratada también para que esta obra pueda ser ejecutada cumpliendo con todos los parámetros de calidad necesarios. Bueno, el puente en sí va a ser entregado en el mes de diciembre, pero nosotros creemos que es importante recalcar que la obra completa va a ser entregada en el mes de junio del 2022, que es donde ya la ciudadanía va a poder utilizar esta obra. Sí, aquí acompañando a nuestro secretario a revisar esta obra que vemos que está todo en cronograma, siguen avanzando, me estaban explicando un poco cómo es que va a funcionar y la verdad que va a ser algo que va a eliminar mucho el tráfico de esta zona. La primera parte sí, me indican que hasta antes de Navidad pudiera ya estar lista la primera parte que es el puente en sí, faltan los accesos, pero por lo que se ve está todo en cronograma y antes de medio año, del año que viene, estará ya el puente en funcionamiento. Sí, sí, ahora le pedí yo al secretario si podíamos venir a dar una vuelta, a mirar cómo estaba funcionando. Sé que hace un mes atrás vino la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea también a realizar la misma inspección. Así que bueno, siempre es bueno venir y conversar con la gente, con la empresa, a ver si todo está avanzando como dice el cronograma. No, ninguna, la verdad que es primera vez que yo vengo, por eso quería que me acompañe el secretario, me han estado explicando cómo va a funcionar y por lo visto se han tomado muchas previsiones que no se tomaron con el primer puente que hicieron. Va a haber una ciclovía, va a haber una ruta que va a poder ser utilizada por las ambulancias en caso de una emergencia. Creo que va a alivianar mucho, como le digo, el tráfico y va a tener un mejor acceso a esta zona que se ha vuelto tan poblada de la ciudad.